El famoso vocalista de El Tri se encontraba ofreciendo un show en la ciudad de Tijuana, donde al parecer hubo un incidente en donde el líder de la banda Alex Lora, corrió de manera discriminante a unos jóvenes de su público. Alex Lora arremetió contra los jóvenes quienes al parecer no eran fanáticos de la famosa banda de rock. El bochornoso momento quedó grabado por uno de los espectadores que se encontraban presentes. Los jóvenes fueron escoltados a la salida del concierto mientras que Alex siguió interpretando Metro Valderas, según informa el cantante echó a los jóvenes porque se estaban peleando en dicho lugar, y eso no le gustó. Marco Antonio Huerta tirado Si pagas tu boleto tienes el derecho de disfrutar el toquín y vestirte como se te pegue tu chingada gana o ahora resulta que Lalo el muñeco ¿Pede también era buchón? Muy mal mi Alex. Sin embargo, muchos de sus seguidores no aprobaron este comportamiento y dicen que sin importar la apariencia o la música que les guste, no deberían ser tratados de esa manera por parte de Alex Lora. Edgar de la Palma el maestro Alex Lora poniéndose los lentes chingada madre. Otros lo defendieron y dicen que si ellos estaba ocasionando problemas, entonces estuvo bien que Alex Lora los corriera de su concierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.